¿Quieres que te dé el cuarto de Isabela? Ay, sí, señora Francheja, por favor, por favor. Mire que yo soy bien pobre y nunca he tenido la oportunidad de dormir en una cama tan grande, ni tener un ropero enorme lleno de vestidos lindos y un baño con piscina. Ese sería mi sueño hecho realidad. Y yo sé que usted, como mi hada madrina, puede concederme ese deseo. Sí, sí. Dime que no es verdad lo que acabo de escuchar. Ay, señorita Fernanda. ¡Eres una fraca de los peores, Monsefona! Mírelo por el lado amable. Si me dan el dormitorio de la señora Isabela, usted puede volver a su cuarto. ¿Qué has dicho? ¡Esta vez fuiste demasiado lejos, Monsefona del demonio! No, ni tan lejos. Está al lado de mi actual dormitorio. Monserrat, me parece que estás abusando de la confianza que te ha brindado doña Francesca. No, no, no creo. ¿Verdad que no, señora Francesca? Peter tiene razón, Monserrat. Estás abusando de mi confianza. Ay, no. Ay, no, no me diga eso. ¿Ves? No, no. Le das la mano y se va hasta la cabeza. Claro, ahora quiere el dormitorio de mi mamá. Mañana va a querer un carro. Y pasa usted en el testamento familiar. No, no, no pido tanto. Solo que me den el cuarto de la señora Isabela, nada más. Yo lo siento, Monserrat, pero no podrás quedarte en el dormitorio de Isabela ni una sola noche. Y me temo que también tendrás que desocupar el cuarto de Fernanda. ¿Cómo dice? ¿Cómo que no podré seguir durmiendo en mi dormitorio, señora Francesca? ¡Este no es tu dormitorio! ¡Es mío! ¡Mío! ¿Entiende? No, ya, no, ya. La señora Francesca me lo regaló. Ay, yo no te lo regalé, Monserrat. Solo te lo di para compensarte por haberte tratado mal. Pero ya que Fernanda viene aquí unos días para cuidar a su mamá, pues tendrás que salir de ese dormitorio. Ay, no vale. No, pues. No. ¿Y por qué la señorita Fernanda no va al cuarto de servicio? ¡Porque tú eres el servicio, voz de buena! Ay, señora Francesca no puede hacerme esto. Si yo soy bien buena. Podrás ser muy buena, Monserrat, pero no vas a ocupar el dormitorio de mi nieta. Pero... Saca tus cosas de ese dormitorio y llevarás a tu cuarto de servicio. Con usted te ordene, señora Francesca. No te preocupes. Yo te ayudo a empacar rapidito. Es que yo soy bien buena. Me da pena esta muchacha, Peter, pero... No puedo confiar tanto en la gente. No quiero que me pase lo de Leonardo. Tengo que mantenerme firme. Estoy de acuerdo con usted, madame. Bueno, voy a descansar a mi dormitorio. Llévame un coñac. Enseguida, mamá. A ver, empezamos. Muy bien. Esto se va. Más. Esto también. Ay, con cuidado. Con cuidado. Ay, esto de aquí también. ¿Quién es este señor? Es Pedro Infante. Ay, pensé que era tu papá. No se meta con mi papá. Él era bien bueno. Bueno, no me interesa si tu papá era bien bueno. En realidad no me interesa nada de tu insignificante existencia. Ay, con cuidado. Pedro Infante. Ahora. Muy bien. Ve allá. Toma. Llévate tus porquerías. Ay, casi me caigo. No son porquerías. Es mi ropa. Bueno, igual no quiero nada en mi cuarto. Tú llévate. Eso es muy mala, señorita Fernanda. ¿Sí? Soy muy mala. Gracias. Ya entiendo por qué Joel la dejó. ¿Y por qué ni su novio la aguanta? ¿Qué cosa has dicho, Monsefona? Lo que escucho. En primer lugar, yo soy sumamente feliz con Mike. Y él a mí me aguanta todo. ¿Y sabes por qué me aguanta todo? Porque me ama. Y en segundo lugar, Joel a mí no me dejó. Yo abrí los ojos y por eso le pedí el divorcio. Así que, por favor, agarra tus porquerías. ¡Y vete de mi cuarto! ¡Vete! ¡No! Aunque me pongas esa cara de gato con botas, a mí no me vas a convencer. ¡Tú eres mi peor enemiga! ¡Recuerda siempre! Pero yo soy bien buena. ¡Sí! Sí sé que eres bien buena. ¿Todo en orden? Sí, Peter, todo en orden. Solo falta que la Monsefona se largue de mi cuarto. Vamos, Monserrat. Mientras más rápido sea, menor será el dolor. Lo ha perdido todo, señor Peter. No ha perdido todo. El cuarto de servicio no está tan mal. No sé si pueda acostumbrarme a esa nueva vida. ¿Me permite? ¿Me permite? Adiós, cuartito lindo. Siempre te voy a recordar con mucho cariño. Por favor, no le digas a nadie mis confesiones. No, yo le ayudo. Afuera arreglamos todo. De Monsefona para todo el terreno. ¡Qué linda! Calienta y como el sol que quema. Hermosa como una sirena. Sus ojos son dos estrellas. Por fin, triunfe. La Monsefona se fue. La Monsefona se largó. La Monsefona se fue. La Monsefona se fue. Gracias por ver el video.